bienvenido a su de herrera family channel bienvenido a la familia herrera el canal de la familia herrera y hoy vamos a hacer un nuevo vídeo para ustedes debido a la situación que estamos trancados que estamos en cuarentena y tenemos que mantenernos en la casa para poder ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a los demás y mi nombre es así y hoy vamos a comer taco book party pack hard and soft my name is and we're ready come on let's eat voy a comenzar con los tacos suaves voy a comenzar con los tacos suaves y tú hacemos un vídeo y queríamos hacer un vídeo de taco party taco y ahora lo estamos haciendo ahora que estamos en cuarentena aquí en la casa porque los míos están un mes que no saben de todos tienen un mes que no saben lo que calle de que comenzó la epidemia la epidemia ya cuidados y no salía a la calle en la escuela aquí todo es trancado aquí nada más con bueno son yo creo que son 28 taquitos a ver si podemos comernos yo tengo hambre hoy vamos a ver cuánto lo podemos comer si no pero estamos haciendo este vídeo para ustedes espero que les guste a ver si le encantan los tacos así a Ashley y tacos bell ella cree que está comiendo más existe alrededor de ella a ver cómo están los hot tacos discúlpenos que estamos todos perdudos miren barbudos no hay barbería abierta no hay nada abierto pero estamos aquí haciendo este vídeo para ustedes mmm 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 estos tacos están deliciosos vamos a ir poniendo los papeles aquí cuando terminemos lo ponemos todos juntos y estamos en la basura vamos a ir poniendo los papeles vamos a ir poniendo los papeles me gusta el harún me gusta el sajón ya lo son me gusta el sajón si me gusta el sajón Como les decía señores Vamos a quedarnos en la casa Para que así Nosotros Salvemos A nuestra familia Y así nos salvamos nosotros mismos Mejor quedarse en su casa Hum, 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 hum Como les decía, Diego y Ashley tienen un mes que no ven en la calle, cogen Google Class en la computadora todos los días a la mañana y se la pasan, he trancado el día entero. Comiendo, jugando, pero no están en la casa. Siempre estamos lavándonos la mano, yo me lavo la mano como 60 veces al día, cada vuelta que yo doy tengo que lavarme la mano. Lo importante es que nos quedemos en casa para que así ayudemos a los demás y nos ayudamos nosotros mismos. Uh-oh. 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 I hope you guys are having a good day. Uh-oh. ¿Eh? ¿No te has visto a tu amigo? ¿No te has visto a la escuela? No. ¿Eh? ¿Cómo te has visto, Ashley? Sí. ¿No te has visto a la escuela? ¿No te has visto a la escuela? Sí. ¿Por qué estamos acá? No, no. Porque, you have to stay safe and because you have to be, um, you have to stay safe for other people, too. ¿Ay? Mmm. Mmm, 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 mmm. Mmm, mmm, mmm. Mmm, mmm, mmm. Mmm, mmm, mmm. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mucha gente nos está pidiendo los videos de que pasa que no estamos grabando lo que pasa es que estábamos en bici pero de ahora vamos a hacer videos diferentes y vendimos con muchas cosas nuevas en nuestro canal Especialmente de Arabian people they ask us for the video all the time why we don't do more videos that's why we get back in the video do you want to love something? do you want to have something? do you want to have something? yeah papi is your honor? take it away I're trying to make the messages hmm.. 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 Ashley come the soft感, no vomito mmmm si nosotros tenemos muchos árabes seguidores que tienen bodegas y que nosotros vamos a comprar o visitar allá nos dice que pasa con los vídeos que no tienen vídeos hechos queremos más vídeos especialmente para ellos les vamos a hacer más vídeos toda la semana para romper papel como van quedando así que estamos haciendo un vídeo para ustedes espero que les guste y que nos apoyen y nos sigan en nuestro canal y y y y y y y y y ¡Oh! ¡Gracias! ya los dos se fueron casi todos y lo que quedan en eso ya tan bueno y el soco 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 ¡Suscríbete! Venimos con muchas cosas nuevas, muchos videos nuevos, muchas cosas diferentes de Herrera Family, síganos en nuestro canal de Herrera Family, el canal de la familia Herrera, síganos y apóyennos y denos like y suscríbete, suscríbanse a nuestro canal, lo queremos mucho, de la familia Herrera y quédense en su casa para que salven gente y nos salvemos nosotros mismos, fue un placer y venimos con más videos nuevos, apóyennos, denle like y suscríbanse, lo queremos mucho de la familia Herrera, bye bye. Gracias por ver el video.